Las prácticas restaurativas se entienden como un conjunto de acciones, estrategias y herramientas que contribuyen a mejorar las relaciones entre las personas. Además, en aquellos casos en que las relaciones se encuentren deterioradas, la idea es que contribuyan también a su restablecimiento o su sanación. Más que formas de hacer, me gustaría que se pensaran también de la mano de formas de pensar y de sentir, de manera que las prácticas restaurativas lo que buscan es permitirles a las personas poder proyectarse de manera constructiva hacia el futuro. Las prácticas restaurativas beben de la justicia restaurativa, que en palabras de Howard Ser, es un enfoque que se interesa por los roles y las necesidades de todos los involucrados. Al hablar de todos los involucrados, lo que hace es ampliar el círculo de las personas que participan, de manera que se extiende no solamente a quien ha sido ofendido, la víctima, sino también al ofensor, a la comunidad, a la familia e incluso al Estado mismo. Por tanto, atiende no solamente a las necesidades jurídicas de la víctima, sino que también atiende a otras necesidades, como la necesidad de información, la necesidad de reparación o reivindicación, la necesidad de poder relatar los hechos, de sentirse escuchado y, una muy importante, de poder participar directamente en la gestión de los asuntos que le involucran. De la misma manera, se atienden las necesidades del ofensor, en tanto, le permite poder responsabilizarse por las consecuencias de sus conductas y poder integrarse a la comunidad, no quedar excluido de ella. De la misma manera, este enfoque reconoce que la comunidad también tiene necesidades y responsabilidades en relación con todos sus miembros, incluido el ofensor. De manera muy sintética, podríamos decir que la justicia restaurativa busca dar respuesta a tres preguntas. ¿Quién ha sido dañado? ¿Cuáles son sus necesidades? Y ¿quiénes tienen responsabilidades en ello? Finalmente, hay que señalar que la diferencia entre prácticas y justicia restaurativa es que las primeras no solamente tienen un enfoque reactivo, como lo hace la justicia, responder posterior a la violencia, sino que también tienen un enfoque preventivo y proactivo, lo que hace que pueda extenderse su aplicación. ¿Qué es la práctica restaurativa? Las instituciones educativas pueden aplicarse para atender las múltiples violencias que se presentan en los espacios educativos, solo que, como venía diciendo antes, al su aplicación ampliarse un poco más, pueden integrarse a la ruta de atención integral de las instituciones educativas, no solamente en el componente de atención, sino también en los componentes de prevención, promoción y seguimiento, constituyéndose, entonces, no solamente en una forma de atender las situaciones que afectan la convivencia, sino también en una herramienta pedagógica que aporta a la formación de otras subjetividades. En consonancia con lo anterior y atendiendo a la naturaleza de las prácticas restaurativas, el objetivo fundamental de estas es contribuir a la construcción de comunidad, en la medida en que permiten fortalecer las relaciones interpersonales y restablecer aquellas que se encuentren deterioradas. Dado que, para que las personas se involucren en la gestión de los conflictos, se necesita que se comprometan también desde el sentir, el pensar y el hacer. Y, en la búsqueda de soluciones creativas, las prácticas restaurativas no solamente están aportando a la construcción de una cultura de paz, sino que también estarían permitiendo la emergencia de unas subjetividades que realmente le apuesten a la convivencia pacífica. La mediación puede entenderse como una forma de abordar los conflictos desde un enfoque de justicia consensual, es decir, ese en el que las mismas partes construyen una solución justa a sus intereses y sus necesidades. La mayoría de los conflictos entrañan violencia, unas veces violencias directas, pero quizás la mayoría, si no todas las veces, violencias que son estructurales y violencias simbólicas. Es en esta parte en la que la justicia restaurativa empieza a aportar o a ir de la mano de la mediación de los conflictos, en tanto, considero yo, toda mediación de conflicto debería abordarse desde un enfoque restaurativo. Si lo hacemos de esta manera, no solamente estaríamos consiguiendo transformar la relación y reparar los daños causados al interior del proceso que ha tomado el conflicto, sino que también permitiríamos la construcción de otros significados, de otras representaciones, de otros sentidos que realmente nos permitan construir relaciones por fuera de la marginalización y la opresión. Considero que no es suficiente con abogar por el diálogo entre las personas, ya que el diálogo mismo no es susceptible o no es suficiente para enfrentar las injusticias, los sufrimientos y las desigualdades de los sujetos que están vinculados por un conflicto. Por ello, me gustaría poner de presente que este tipo de enfoque tiene que rescatar o tiene que luchar por la búsqueda de nuevos significados, nuevos sentidos que realmente nos permitan construir un marco ético y político transformador de relaciones. ¡Gracias!